hola hola somos on demand y estamos on demand somos maxi bron y anaisis villegas alate como cada semana estamos en las redes sociales del multimedia unlar por radio unlar y por unlar tv por dónde nos encuentran también nos pueden encontrar por nuestras redes sociales unlar tv en instagram facebook twitter y a whatsapp al 384 25 83 01 esta semana vamos a hablar de dos de los temas más importantes o que se han hablado esta semana las redes que ya fueron a poner un poco vintage un poco retro ponemos retro vamos a hablar un poco de las redes que fueron y también vamos a hablar de las tendencias que indica google a través de google trends de lo que ha sucedido en el último año y en los últimos siete días exactamente ahora cuáles fueron las aplicaciones del pasado cuáles fueron las aplicaciones del pasado antes de eso vamos a contarle a nuestra audiencia porque vamos a hablar de esto una de las cosas que se hablaron esta semana tienen que ver con el más que el más que es el tema obligado del último mes en todas las redes sociales y una de las cuestiones que aparecieron en esta semana fue bueno el más dice que rápidamente él va a lograr monetizar twitter si es que twitter de dinero y una realidad que históricamente le cuesta bastante a diferencia de otras redes ser redituable él dice que lo va a ser rápido pero han aparecido esta semana un par de cuestionadores diciendo bueno muchos estuvieron en la cima hubo muchas redes en la cima y de repente desaparecieron o están camino a desaparecer entonces dijimos por qué no hablar de esas redes exactamente ahora nos preguntamos cuáles fueron esas redes y quitando eso por otra parte el más va a lograr todos sus objetivos eso está por verse ha sucedido con un montón de redes sociales que han sido sumamente exitosas y que hoy no están sacamos muchas fotos hoy hoy es el mundo de las fotos está todo digitalizado quien no ha sacado una foto a su almuerzo a algún paisaje cuando se va de viaje a sus amigos e incluso ahora en la universidad quien nos saca la foto al atardecer por supuesto después estamos llorando pero no importa así que bueno fotologos dijimos que nos íbamos a poner restante retros vintage hablamos de fotolog hay una generación completa que no sabe que es fotolog hay otra generación completa que si no le dicen flogger e identifica rápidamente que estaba hablando una red social que era un éxito millones y millones de suscriptores y suscriptoras la consigna era una foto por día 20 comentarios nadie creía que el fotolog se iba a bajar de ahí fotolog terminó desapareciendo puede suceder lo mismo con myspace digo en argentina no tuvo mucho impacto sin embargo era la red líder en los eeuu incluso cuando aparece facebook facebook fue durante mucho tiempo estuvo en el segundo lugar todo el mundo tenía myspace y contaba su vida en este espacio red que terminó desapareciendo queremos decir con esto pueden desaparecer las redes sin ninguna está exenta de nada de que desaparezca pero las descargas lo que estuvimos hablando la semana pasada nos dejó un poco duda no de que desaparezcan tan rápido por al menos instagram pero sabemos que hay una posibilidad digo los propios servicios de mensajería instantánea que usamos hoy whatsapp pero antes que era antes usamos messenger yo también era el espacio retro pero messenger lo que no pudo hacer es adaptarse messenger no pudo adaptarse a la llegada de los móviles y aparecieron los móviles rápidamente el servicio de blackberry empezó a competir con con messenger porque uno necesitaba estar frente a una computadora y esperábamos a que la otra persona esté conectada para poder escribir como hacia eso con el zumbido el famoso zumbido que te decía acá estoy voy a darme atención era molesto el zumbido era molesto parecía que te movía la pantalla pero la propia aplicación empezó a desaparecer a medida que la tendencia en la utilización de teléfonos inteligentes o smartphone fue avanzando quienes ganaron el lugar compañías como whatsapp que a partir del año 2013 es comprada por meta por facebook y telegram desapareció directamente pero telegram ahora como que está jugando telegram lo veíamos la semana pasada viene subiendo en cantidad de cargas y cada vez acercándose más veremos qué sucede inclusive se han copiado bastantes cosas me atrevo a decir de lo que era messenger no de antes que podías mostrar que estabas conectado después no como para que nadie te moleste que es algo parecido como se ve en whatsapp algunas veces en instagram los los estados las frases como parte de los estados frases de las típicas canciones hay una generación que cree que hoy esto es novedad pero esto ya viene de meses estamos hablando anterior a 2010 lo que esa fue la época de pico de messenger y a partir de ahí su caída y pegado a messenger otros servicios que no han desaparecido pero que también están en franca extinción podríamos decir desapareciendo me van a criticar algunos que todavía utilizan hotmail pero hotmail fue el líder de los correos de los servicios de correo electrónico y hoy en desaparición digo quienes mantienen una cuenta porque quieren mantenerla pero me atrevo a decir tiene cuenta de hotmail tengo cuenta de hotmail pero pero bueno la tuve que desaparecer estaba más chau que hola entonces desapareció y ahora gmail bien han ido cambiando digo ni ni voy a comentar cuál fue mi primera cuenta de mail porque ahí directamente voy a mostrar que soy vintage vintage pero han ido desapareciendo hay otros de los que hoy se hablan como novedad el metaverso que tanto vende y que tanto le está costando y tantos millones de inversión de cuenta le cuesta meta existía desde antes con sé con life y anterior a sé con life que había sido un boom para el momento el propio jabón o cada una de las aplicaciones que existen en realidad poco han aportado de nuevo vienen de otras que existieron antes y porque traemos este tema porque más dice yo voy a hacer que rápidamente esta red funcione veremos si funciona y entre los cálculos que se están haciendo sobre el cierre de esta noticia sabemos que lo compró por 44 mil millones de dólares un montón de dinero y que no tiene tantos usuarios tiene usuarios monetizables si de esos a los que le podés sacar dinero los que los podés sacar dinero 217 millones es tanta plata que es difícil pensarlo pero el cálculo más fácil de entender es decir 200 dólares por usuario eso pagó más nos va a poder sacar a los usuarios que consideramos monetizables 200 dólares veremos la verdad que yo en este país si me iría por 200 dólares quizás no se sabe nos quedamos nos quedamos si no te los va a dar directamente te los va a sacar a vos lo podría regatear un poquito más de plata digamos a dólares porque decirlo así es bastante complicado y el otro el otro tema que tenemos esta semana tiene que ver con las tendencias y qué son las tendencias aquello que sucede que uno busca cuando buscamos algo en el en google tiene en nuestro buscador otro dios de lo que hablamos recién google usamos yahoo usábamos un montón de otras opciones antes hoy es google lo googleamos todo aquello que vamos buscando sobre lo que vamos indagando buscando datos en la red eso genera un dato una estadística que está y es parte de los datos que tiene google si de lo que buscamos de por qué lo estamos buscando ahora la llegada de google nos parece nos facilitó todo no antes para estudiar a uno se le complicaba tenía que ir a la biblioteca y además nosotros tenemos todo el alcance de nuestras manos y ahí es cuando se generan estas controversias de es verdadero o no es una fake news quién lo dice por qué por qué tal motivo entonces es bastante complicado pero hemos analizado junto a maxi las tendencias en argentina tendencias que pueden ubicar en trends punto google punto com cualquier usuario puede ver de qué es lo que se está hablando qué es lo que se estuvo buscando en google en el último tiempo del último año para acá en argentina en particular se está buscando mucho sobre regalos y la gente quiere regalar y en particular regalos personalizados google tiene un dato muy importante que es de cada 10 usuarios 7 están dispuestos a comprar online 7 están dispuestos a comprar online significa que quienes están en el negocio en con un negocio un emprendimiento hoy lo tienen no hace falta que google se los diga pero es parte de una realidad que hay una predisposición a comprar en línea totalmente es muchísimo más fácil nos ayuda porque digo nos ayuda porque yo también tengo un emprendimiento entonces es muchísimo más fácil poder vender un producto así no poder mostrarlo para que la gente también compruebe que no es algo falso no no estamos dando algo que nos sirva por así decirlo y también me atrevo a decir a incluir a mercadolibre no como como ayuda a esta empresa muy grande argentina entonces es genial esto es importante también reconocer las tendencias cuáles son los hábitos y los consumos para ver para dónde está yendo la marea y cómo nos podemos acomodar en esa realidad como cierre decir podemos ver hasta los datos de la última semana si la gente buscó muchísimo datos sobre bridge a partir de una noticia relacionada con él con este juego que muchos desconocían digo la principal búsqueda de la semana pasada bridge y mundial y el mundial de bridge muchísimo sobre deporte muchísimo sobre el mundial hoy empezamos a ponernos en sintonía con lo del mundial hay búsquedas relacionadas con cuáles son los partidos con quien juega argentina la primera el primer partido en yo creo que empieza a notarse la emoción porque en las tendencias de las últimas semanas no se veían empiezan a verse y las estaremos siguiendo y también en este espacio exactamente no se lo pierdo somos on demand estamos on demand con maxi bron y análisis villegas zarate será hasta la próxima semana